Los 5 mejores secadores de pelo para mascotas, descubre el mejor para tu amigo peludo. He comprado el Kikuo secador de pelo para mascotas para mi perro y estoy muy satisfecho con el resultado. El secador es muy fácil de usar, con un botón para encenderlo y ajustar la temperatura. El cepillo es muy suave y no le hace daño a mi perro. El ruido es muy bajo, por lo que mi perro no se asusta cuando lo uso. El secador es muy portátil, por lo que lo puedo llevar a donde quiera. Estoy muy contento con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que tenga una mascota. He comprado recientemente el secador de pelo para mascotas de la marca y estoy muy contento con mi compra. Es un producto muy práctico y versátil, ya que se puede usar para perros y gatos pequeños y medianos. El secador es portátil y silencioso, lo que me permite usarlo sin molestar a mi mascota. Además, la temperatura se puede ajustar para que sea lo más cómoda posible para mi mascota. El cepillo que viene con el secador es también muy práctico, me ayuda a desenredar el pelo de mi mascota sin esfuerzo. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría el secador de pelo para mascotas a cualquiera que busque un producto de calidad para su mascota. Recientemente compré el secador de pelo para perro, y gato 2 en 1 con cepillo autolimpiante para mi perro. Estoy muy contento con mi compra. El secador es muy fácil de usar y la temperatura es ajustable. El cepillo es autolimpiante, así que no tengo que preocuparme por limpiarlo después de cada uso. El secador es muy silencioso, lo que es ideal para mi perro, que es muy sensible al ruido. El secador es muy ligero y portátil, así que puedo llevarlo conmigo cuando viajo con mi perro. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este secador a todos los dueños de mascotas. Recientemente compré el secador de pelo para perro, y gato 3 en 1 con cepillo autolimpiante de oapim para mi gato. Estoy muy contento con la compra. El secador es muy fácil de usar, con 3 temperaturas ajustables para adaptarse a la necesidad de mi gato. El cepillo autolimpiante es una gran característica, ya que me ahorra mucho tiempo al no tener que limpiarlo después de cada uso. El diseño es profesional, con una manija ergonómica que facilita el uso. Estoy muy satisfecho con esta compra, y recomendaría el secador de oapim a cualquiera que busque un producto de calidad para sus mascotas. Acabo de comprar el Xmonant 2400W 3.2HP secador de pelo mascotas para mi perro y estoy muy contento con el resultado. El secador es muy ligero, de fácil manejo y con una potencia de 3.2HP. La velocidad es ajustable y se puede regular para adaptarse a la textura del pelo de mi perro. El ruido es muy bajo, por lo que no molesta a mi perro. Estoy muy satisfecho con la compra, el secador es muy eficaz y cumple con mis expectativas. Recomiendo este producto a cualquiera que busque un secador de pelo para mascotas de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.